Bueno, los cursos han tenido aceptación, el día de ayer ya finiquitamos ya, estamos viendo la posibilidad de varios participantes en el curso de que se integren a las selecciones o a las escuelas formativas y bueno, sí creo que ha sido un éxito la realización del curso en las 12 disciplinas, exonerando la natación debido al problema que presentamos con la piscina que ya aproximadamente, felizmente parece que vamos a arribar a la solución del problema de filtración, entonces cada una de las disciplinas y bueno, en estimulación temprana, donde trabajamos con niños en edades tempranas precisamente y con un programa de desarrollo de habilidades y destrezas motrices básicas en cuanto a la formación de este acergo motriz en edades tempranas.